Música ¿Quiéns has creído que son? Música Algo me dice que estás mal a te equivocar No puede que alguien te saque en tu luz de gas Hazme lo ve y procura reflexionar Piénsalo, cambia de compás, yo no pido más, yo no pido más, nada más Conmigo no vas a jugar, hay cosas que van a cambiar No necesito más a ti, no me metas más humo Voy a presumir, voy a tener razón ¿Quién te has creído que soy? Voy a decir en mí, voy a decir que no ¿Quién te has creído que soy? 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 Algo me cuenta que dices que estoy fatal Sé que te gusta pensar que existes normal Por una vez reconoce que no es verdad Déjalo, no vas a ganar Yo no pido más, yo no pido más ganas Contigo todo a cabo a cabo a cabo No hay nada que soy? No necesito más a ti, no necesito más a ti, yo voy a presumir, voy a pedir razón, ¿quién te has creído que soy? Voy a desmentir, voy a decir que no, ¿quién te has creído que soy? Voy a desmentir, voy a decir que no, ¿quién te has creído que soy? 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 Voy a presumir, voy a tener razón, ¿quién te has creído que soy? Voy a desmentir, voy a decir que no, ¿quién te has creído que soy? 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 ¡Chau! 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 Gracias.